1. Ana se airó, se encendió en mira, se picó, se enrojeció, y Ana se acostó a morirse en el proceso, porque había alguien provocando a Ana, ira, ira, día tras día, cuál es tu penina que va a sacar lo mejor de ti, si usted quiere el ministerio, si el proceso muere este, entrega tu alma a Dios por rápido, es ahora, para que tu alma se salve, y Ana quiso morirse, por eso el silencio del proceso pastor, y un día una palabra, le dijo Elí, le dijo el cara, acaso no te son más que 10 hijos, porque llora, dice Ana, yo coloco el ministerio, yo coloco el ministerio, él pasó, no pasó, siento el aceite de Jehová, descendieron en este lugar, gracias maestro, no te vengo a hablar, para que hable lengua, que haga por tierra, eso es bueno que hay por tierra, aún si uno puede manifestarse, es que muera el viejo hombre, mucho ministerio, sin raíces, sin fundamento, usted necesita dejarse guiar la lengua, ni porque caiga por tierra, ni porque caiga por tierra, no representa ministerio, el ministerio se deja formar, hacerlo fuerte, usted está gustando, viva Zumbia, viva Zumbia, lo siento aquí, balón de Dios, viva Zumbia, viva Zumbia, viva Zumbia, viva Zumbia, viva Zumbia, viva Zumbia, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recíbelo! A un reloj que Dios pone en tu mano, recibe. A una disciplina que se necesita en el pueblo de Dios. Y le dijo, le dijo el cara, yo no soy más que 10. Hijo, di conmigo, yo coloco un ministerio. Dito, yo coloco un ministerio. Sacúdete. Ese es tu capítulo 1, sacúdete. Sacúdete, puja de la vida, vete al vientre de Dios. Muy pobre. No lo falto. Lo siento aquí a Dios sobre ti. Toca la nébora, toca su corazoncito, toca. Que se quede ahí. Padre, gracias por ella. Gracias. A una opresión que está bajando. Es como una candela que está botando humo por todas partes. Y veo como que la tensión se está bajando. Decímelo ahora. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Gracias. 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 Gracias.